¡Oigan, quiten esas cajas de lechuga de aquí! ¡Esto no es una hortaliza! ¡Listos! Mantendremos listos los torpedos. ¡Atención, torpeds! ¡Van a salir en los periódicos! ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí es el baño. Solo uno para 50 hombres. El otro está lleno de comida. Primero hay que pensar en comer y después en ir al baño. Es el camarote del jefe de Contramaestres. Un hogar lejos de casa. ¡Ya llegó el periódico! Y aquí es otro camarote. ¡Oye, cuidado donde pones eso! Se ve muy cómodo, ¿eh? ¿Dónde está, teniente? Ya voy. Con permiso. Espero que no se maree. Y aquí tenemos la radio y el intercomunicador. Los ojos y oídos del bote. Eso sí que es gracioso. Y aquí el cuarto de control, el centro de mando del bote. Gracias. Vaya, creí que era más accesible. ¡Vamos! ¡Por aquí, teniente! ¡Despierten ustedes! ¡Ya es hora! ¡Ya hay, Lamprech! ¡Adelate! Aquí es el camarote de Contramaestres. Para doce hombres. Significa que dos comparten el catre. Uno duerme mientras el otro trabaja. Y así, cuando uno termina, descansa en el sudor del otro. Aquí. Este catre es para usted. ¿Sólo para usted? ¿Por qué es invitado especial o me equivoco? Tenga, teniente. Es para usted. Y su equipo de emergencia, muy importante. Ah, no sirve de nada. Está diseñado para el baño. La mascarilla ayuda cuando se derrama el diésel. O cuando Frensen está enfermo. Vamos. Sigamos por acá. Esta es la galera. Y aquí está Johan, nuestro fantasma. ¡Bien, Johan! ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción!